Esta noche tenemos que entablar contacto vía Zoom porque está con nosotros una amiga de la casa, pero también un gran referente específicamente en la fotografía. Además, por supuesto, una artista de renombre. Está con nosotros Angie Salgar esta noche en Latidos para hablar un poco más sobre los proyectos que está emprendiendo. Angie, qué gusto que estés con nosotros esta noche. Bueno, un saludo enorme y muchas gracias por recibirme y darme la oportunidad de expresarme un poco esta noche. Angie, queremos conocer un poco más. Siempre empiezo haciendo estas preguntas para que la gente también pueda conocer de dónde surge ese amor en ti por el arte. Coméntanos tus inicios, dónde has estudiado, cuáles son los proyectos actuales que estás realizando. Bueno, yo ya llevo en el arte de la fotografía durante 15 años y he estado en diferentes escuelas y también he ido a estudiar a la Argentina. He sido docente de la Academia Nacional de Bellas Artes hace mucho tiempo, he estado de 5 años. Pues sí. Pero Angie, sí. Angie, pero también pronto se viene un reconocimiento importante también de una artista de tu talla que también has brillado en el exterior. Coméntanos de qué se trata este evento. Bueno, sí, el haber recibido este reconocimiento por la Asamblea Legislativa, mi trayectoria de estos años, estos años, sacando adelante el país a través de las fotografías, ha sido muy gratificante. Es lindo sentir que la gente aprecia tu obra, porque no es fácil ser artista en Bolivia, ¿no? Pero no es imposible. Destacamos que es importante que la gente conozca el trabajo de los artistas también bolivianos y una gran iniciativa donde también nos puedes comentar un poco, no solo están artistas en fotografía en este caso, sino también en la danza, del teatro. ¿Quiénes más estuvieron presentes en esta premiación? Bueno, sin más no recuerdo, estaban unos colegas también que estaban conmigo cuando estudiamos arte en la UNSA, los Cachas. Estaba Fátima, que ahora hace diseño en moda también. Y eran muchos artistas, la verdad, eran como unos 30. Pero, bueno, yo estoy muy agradecida, siempre es hermoso recibir un reconocimiento y también me llena de satisfacción, ya que en Bolivia el auge y el crecimiento de los artistas fotógrafos está implicada. Entonces, eso me hace sentir muy orgullosa también. Y además el aporte de tu carrera también, lo que es la cultura nacional. Angie, coméntanos a qué proyectos estás, bueno, emprendiendo ya en un futuro. Coméntanos a qué es lo que podemos esperar más adelante de tu carrera como fotógrafa. Bueno, a la siguiente semana voy a estar dando un curso sobre marketing y publicidad en fotografía. Con el recurso de la inteligencia artificial, es importante que aprendamos a saber y a conocer las nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a salir adelante en nuestra carrera, ya sea como fotógrafos o como diseñadores o como todas las ramas que involucra el video, los manejos del dron. Entonces voy a, ahora voy a dar este taller que suma todas estas nuevas tecnologías y cómo aplicarlas en tu carrera de artista. Un tema por demás interesante también, Angie. Hagamos la invitación ya para cerrar esta entrevista a aquellas personas que tengan interés de poder participar de este taller que vas a estar dictando. Bueno, sí, la próxima semana se va a abrir este curso en la Casa del Poeta, en Miraflores. Para más información pueden visitar mi página que es Angie Salgar Caballero o Fotógrafos con Altura. Ahí está la información y la invitación para aquellas personas que estén interesados en participar de estos talleres. Angie, queremos agradecerte y felicitarte también por este merecido reconocimiento que has recibido. Vamos a estar siguiendo de cerca seguramente cómo se va desarrollando estos próximos proyectos de los que nos has hablado. Gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.